Cada vez que me miras tú me envenenas un poquito más Mi blanco, mi negro, eres el rey de mi sensualidad Te mando un beso que va volando sobre un papel Con destino hacia tu pie Mira a mí, quiere a mí, yo te quiero para mí Y mi pobre, pobre alma por ti la perdí Mírame, quiéreme, yo te quiero para mí Y mi pobre, pobre alma por ti la perdí Sus ojos liberan cada misterio con su mirada A veces dudo si es un sueño realidad Una vida contigo, una historia para crear Tú y yo juntos hasta el final Mírame, quiéreme, yo te quiero para mí Y mi pobre, pobre alma por ti la perdí Mírame, quiéreme, yo te quiero para mí Y mi pobre, pobre alma por ti la perdí No, 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 no Mírame, quiéreme Mírame, quiéreme, yo te quiero para mí Y mi pobre, pobre alma por ti la perdí Yeah, yeah, yeah Mírame, quiéreme, yeah Mírame, quiéreme, yeah Mírame, quiéreme, yeah Ay, yo te quiero para mí, yeah Y mi pobre, pobre alma por ti la perdí Por ti la perdí, por ti la perdí